Panorama Argentino es una producción informativa realizada por el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y el Consejo Federal de la Televisión Pública, en el marco del programa para la articulación y el fomento de las señales públicas y privadas sin fines de lucro. Panorama Argentino Bienvenidos a Panorama Argentino, la primera revista nacional de noticias. Historias del país desde todos los rincones de la Argentina. No mires una parte, mira el panorama. El núcleo de acceso al conocimiento brinda amplias posibilidades para que los adultos mayores se acerquen a la tecnología. Los abuelos agradecidos. Los núcleos de acceso al conocimiento son una ventana abierta para que muchas personas se acerquen y se amiguen con la tecnología. Los abuelos de Cañada de Gómez, nuestros adultos mayores de esta localidad del departamento de Iriondo, al sur de la provincia de Santa Fe, tienen la posibilidad de acercarse y de amigarse con la tecnología para después utilizarla en beneficio propio. Muchos de ellos se comunican con sus nietos o con familiares que están fuera del país. Otros articulan esto con las redes sociales y por qué no se amigan y se introducen con lo que es el Facebook, el Twitter y todas las herramientas que brindan las redes sociales. Cada NAC se va adaptando a la necesidad de cada comunidad. Yo compu no sabía absolutamente nada. El día a día es bueno, es lindo. Dentro de todo lo que estuve aprendiendo y viendo, se me abrieron un montón de ventanas dentro de lo que es el usar la computadora. Hay veces que creen que ellos no lo van a poder y van viendo en ese día a día el resultado. Uno siempre le hace hincapié que la clase no termina en el horario del NAC, sino que continúa. Siempre intentamos introducirlos, que nosotros hacemos la introducción y ellos que sigan concurriendo al NAC. Para eso hay horarios libres, no solamente que dependan del profesor. Juan Carlos es una persona muy alegre y realmente lleva su vida al NAC de una buena manera. Los chicos míos tienen, todos tienen su compu. Tengo uno en Catamarca, el otro en Córdoba, mi hija acá. Y recién cuando yo hablé que venía acá y después me compré la compu. Ahora sí, todos se han integrado. Papi vení, papi, ¿cierto? Instalé internet en casa. Y bueno, de ahí vienen todos los chicos y también prueban la compu. La usan todos, la mía. Mónica pertenece al grupo de Papel Nonos y también era una persona muy aplicada y que ha ido a buscar respuestas al NAC que por ahí ella no las tenía. Entonces, bueno, uno intenta trasladarle los conocimientos y bueno, va buscándole respuestas a algunas cosas que por ahí las hacía por propio impulso, sin darse, sin saber el por qué. Era muy poco lo que conocía de la computadora y con el NAC es como que nos enseñaron a manejar la tecnología en la forma adecuada y el poder aprovecharla. Sacarle provecho a todo eso. Entonces se abre un panorama mucho más completo. Yo vivo agradeciendo, porque es la pura realidad. ¿De qué me voy a quejar? Tengo mi familia, tengo en que andar, tengo gracias a Dios que me da salud. O la que tengo, ¿no es cierto? Y bueno, este... No, no, es todo agradecimiento por el NAC. En Posadas, un grupo de personas piensan en la contención de quienes ayudan a sus seres queridos. Una iniciativa solidaria en el hospital más importante de la provincia de Misiones. El hospital más grande de Misiones funciona en Posadas. Como atiende los casos de mayor complejidad, muchos pacientes son del interior de la provincia. Para ellos y sus familiares funciona un hogar de tránsito cuyo objetivo es brindarles albergue el tiempo que dure la internación. No solamente se albergan acá, sino que aquellos que tienen que pasar la noche allá vienen a bañarse, a descansar, a tomar un mate, una leche caliente y vuelven otra vez con su enfermo. No depende cómo pueden acompañar a ese enfermo internado, que a veces se hace muy difícil venir a un lugar desconocido. Acá viene la gente, desayunan, toman un mate, miran la tele, descansan porque, bueno, tienen sus familiares en el hospital y vienen acá a descansar. Quienes viven una situación delicada acompañando a un enfermo internado en el hospital, en el hogar encuentran un lugar para descansar y recibir contención. Vengo con un paciente trasladado del Hospital del Dorado, es mi hermano, y es tan delicado, entonces como está mi cuñada con él, yo también vine junto, entonces busqué este lugar para quedarme acá. Soy de Iguazú, hace un año prácticamente que vengo en el hogar, que voy, vuelvo, voy, vuelvo, mi marido está internado de una CV. Acá me atienden muy bien, no tengo quejas y, gracias a Dios, acá es un lugar para uno descansar un ratito, para estar, tomar nuestro mate, como estamos haciendo con la señora. Las voluntarias de este hogar entienden que las personas que se hospedan aquí no solo buscan un lugar donde ducharse o dormir, sino por, sobre todo, contención espiritual. Amor necesita amor, pero amor desde Jesús y María, bajo el manto de Teresa. Esa es nuestra misión, es decir, no solamente venir a dormir y ir al hospital, sino tratar de contenerlos, escucharlos, llamarlos por su nombre, que es muy importante. Y de esa manera queremos hacer un poquito lo que hacía la madre Teresa. Tras 25 años de funcionamiento, hoy los sueños están puestos en un nuevo edificio que está en plena construcción. Así, podrá ampliarse un servicio, que es un claro ejemplo, de amor al prójimo. Sintonizamos en la FM 92.7 de La Rollón, la democracia comunicacional. Conocé esta propuesta rionegrina. Estamos funcionando desde hace cuatro años. Los primeros años fueron bastante duros en todo sentido. Yo creo que recién ahora, últimamente, nosotros podemos salir como a promocionarnos o a promover la cuestión de que la gente se acerque. Y además la infraestructura tampoco ha abundado desde el comienzo. Así que, bueno, tenemos algunas limitaciones técnicas que nos impedían sacar llamados al aire o ese tipo de cuestiones que a veces son tan habituales en otras radios. La Rollón es un paraje que está conformado junto al lago Peregrini, a 8 kilómetros de la ciudad de Cinco Saltos, sobre la ruta 70. Se le llama, si bien al curso de agua se le llama La Rollón, porque ha recibido ese nombre, por extensión, se llama todo el paraje de esta manera. Bueno, se vio que por las cuestiones laborales yo tenía un transmisor y una posibilidad técnica de hacerlo, más la torre y cosas que fui acopiando. Así que nos pareció muy oportuno acercarnos a este lugar a plantear la idea de instalar una radio de perfil comunitario, aprovechando, digamos, esta posibilidad concreta de la aplicación de la ley. Y a partir de ahí se formó una especie de química entre los vecinos y nosotros no pudimos irnos hasta el día de hoy. Recién ahora la gente sí se está acercando espontáneamente y, bueno, cumple con todo aquello que tiene que ver con una radio, digamos, rural. Más que nada, conectar a la gente que está aislada, llevar aquel mensaje del que necesita comunicar alguna cuestión a otro. Se da mucho el tema del intercambio de la producción, de las cosas que tienen que ver con la tierra. Aquel que ha faenado un lechón lo ofrece para intercambiar por alguna cuestión que venga de la huerta. Esa es más o menos la función que está cumpliendo en este momento. Siempre con, digamos, el firme apoyo a todo conflicto social y a tratar de resolver las cuestiones que tengan que ver con el bienestar de la gente para que, bueno, poner un granito de arena en que esto se convierta en un paraje cada vez mejor organizado y más digno para el vecino. Tenemos un hecho muy en puerta, muy inminente, que es la entrega de la licencia. La licencia nos va a permitir ya operar dentro del marco de la ley y poder poner una torre un poquito más elevada y tal vez ampliar un poco la potencia del transmisor, que se escuche en el paraje, en el arroyo, más todo el perilago. Hay muchos puesteros que crían animales realmente aislados del otro lado del lago Pelegrini. Y bueno, lo que nos interesa es llegar más que nada a ellos y ojalá que podamos llegar sólidamente después de este cambio de equipamiento a Controviante Cordero. La curiosidad no tiene límites para los abuelos de Cañada de Gómez. Inspirados por la tecnología, Mónica, Juan Carlos y sus compañeros del NAC viajaron hasta Buenos Aires para conocer Tecnópolis y asombrarse con esta feria de arte y ciencias. La iniciativa surgió por medio de un grupo que participa del NAC, que se llama Papel Nonos, que hacen música con objetos. Entonces en una de las tandas de los intervalos de los cursos les mostré un video de la Urraca, que es un grupo que está acá en Tecnópolis, y de ella surgió la idea de venir a conocerlos. Comenzamos a mostrarles en la página de internet lo que era Tecnópolis y de a poquito se fueron acercando a la tecnología y decían, ¿por qué no ir todos? Y bueno, lo consultamos entre todos los cursos y todos estuvieron de acuerdo. Y bueno, como verás, 58 personas vinieron. Vinimos a visitar este hermoso lugar con el grupo del NAC de Cañada de Gómez, donde estamos haciendo un curso de computación. Y vengo, vine a Tecnópolis por la curiosidad de conocer la tecnología, los adelantos que hay en todas las cosas. Me gustó mucho, está muy lindo. Me gustaría volver, volver con la familia, si pueden venir alguno de ellos. Total, no está tan lejos, no está tan lejos, son cuatro o cinco horas. Así que vamos a ver, lo vamos a estudiar, lo vamos a pedir. En el próximo bloque, la Ciudad Feliz nos sigue sorprendiendo, esta vez con un hallazgo paleontológico. Pero también tenemos algo nuevo. Los mendocinos inauguramos el primer canal público y universitario. Y además, redescubrimos la obra del pintor español en una muestra que recorre el país. No te vayas, ya volvemos. ¡Gracias!